Música No sé si fue eso, tal vez fue el destino Lo único que se va a mostrar el camino Estaré cumpliendo todas las vidas Recuerdo la primera expansión de las vidas Porque a mí no soy nada Si no existieras yo te voy a dar Mismo todo son la misma sonreisa Eres de la zona y más distalmente el mundo Si pueden darme estás por estar conmigo Aquí están mis brazos y aquí te voy a dar Y por tus miedos yo tengo la amor Eres lo que tanto a la zona envenida No voy a dejadarte sobre mi joven Y si miras para el cielo y no te esperas Y no me culpes ¿Como galece? Desde cerca de la mañana Estaré sin vida ¿Como es bueno es bueno? Si pierdas Hay acercido más claro Alianza Dortella Hay de raza que no vamos a escuchar pretty todo control le escucho ahorita ¿Como dices? Y si no existieras ya, mismo corazón, eres mi razón Simplemente gracias por estar conmigo, aquí están mis razones que te aseguran Que para tus miedos yo tengo la cura, eres lo que te acuerdas, yo le pedía Que voy a arreglarte, solo invito a ti, y si miras para el cielo Y con mis estrellas, me decúmme ¿Cómo dice? 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 Hay para todas las bolteras preciosas, hermosas Eres amos Porque yo sentí en�wa a la boleta 5 y 6 y 8 que me parece que me canto bien que me gusta desadoñado de mi sol, mas un sonrisa como en ti eres pensando sobre tu carita que me parece que me canto bien que me parece que me canto bien que me parece que me canto bien y no sé por qué pero siento que me canto bien sonrisa y santa no sé por qué pero siento que me canto bien No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.